¿Con qué banda volviste loco a tus papás por ponerla a todo volumen? A mi viejo con Sister of a Down y a mi mamá con Iron Maiden. Creo que Iron Maiden fue como lo primero que llegué a poner así a todo volumen. Yo creo que todo el número previsto, todo el Power Slave. Yo creo que yo en mi más tierna juventud con Korn. Yo creo que Marilyn Manson. Yo los volví locos con The Euse, los volví locos con Him. Mi mamá les aprendió todas las canciones de Him. Sleep Knock. Porque mi mamá es bien religiosa y así como que no le gusta el ruido o las máscaras y todo eso. ¿Y qué te decían cuando escuchaban los gritos? Eh, ya vas a empezar con tu rueda y solo eso. Que eres satánico, que qué estás metiendo, de que por qué te vistes de negro. Lo que es la música que no se le entiende mucho, piensa que es música satánica. Pensaban que nada más iba a ser así como el güey anda ahí en la adolescencia y aquí estoy en el Hell and Heaven. No, 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 no.